¡Rey Gallón! ¡Rey Gallón! ¡Rey Gallón! ¡Vamos a hacer aquí! ¡Cuarenta veces! ¡Melo! ¡Rey Gallón! ¡Rey Gallón! ¡Rey Gallón! ¡Rey Gallón! ¡Rey Gallón! ¡Rey Gallón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, salimos aquí! ¡Oh! Recallado con la salsa ya llegó, prepárate bailado. ¡Ay, te digo ahora pa' que bailes, pa' que vaciles mucho mejor! Recallado con la salsa ya llegó, prepárate bailado. ¡Ay, bailador y bailadora, sea fin que se pasó ahora! Recallado con la salsa ya llegó, prepárate bailado. Oye, gozando con salsa, ¡ay, prepárate bailado! ¡Eh! ¡Llévalo! Brutburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburburbur somos re callados a gozar con la salsa dura salsa brava del perú tiradito en la playa y nos vamos con somos la herencia un homenaje a los grandes de la salsa y mechumbi la herencia de la clave y el tambor que trajeron los rumberos de la escuela del sabor vino del monte pa' barrio obrero dejando huella donde pasó un homenaje hoy le rendimos un legado que nos dejó somos la herencia de la clave y el tambor que trajeron los rumberos de la escuela del sabor somos la herencia del sabor un homenaje salsero hoy le traigo ahora para los grandes soneros somos la herencia del sabor nació en el barrio de la alegría pa' que vacile la gente mía siempre gozando hay de noche y de día somos la herencia del sabor la bomba de Luis Feliciano siempre cantando para los pueblos hermano vamos a con el swing de re callado pa' mi misma querida somos la herencia del sabor 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 La herencia del tren que cabe el cien Aquí hay fuego en el 23 Un verano en Nueva York En calle Luna, calle Sol Llego la banda que ahora se sube En el avión de la salsa Y yo me voy pregonando Con la herencia del sabor ¡No! Lima, ya se fueron, ¿sí o no? Vamos Dale fuerte, dale fuerte Lima Estamos aquí por el no 40 veces no, claro que sí Esto es Rey Callao 40 veces no ¡Animo! ¡Animo! ¡Animo, animo! ¡A la rumba! Esto se baila así Esto se baila así Escucha que va llamando con el quinto y tumbado La gente ya está gozando, ponte de pie bailador No pierdas tiempo en pormenores Si aquí hay salsa por fontones Con esta orquesta sabrosa y en la pista si se goza Luego no me digas que no te inviste al rumbo Afin que las percusiones con bajo y piano tumbando Los guerros están sonando con un buen coro arrollando Invitación a los pueblos Si te gusta la salsa ven y escucha mi prego Pa' la rumba buena yo me voy Ay pa' la rumba buena que yo me voy Pa' la rumba buena yo me voy Si te gusta la salsa ven goza como yo Pa' la rumba buena yo me voy Con ella me abuelo cuero Pa' la rumba buena yo me voy Con ese pique campana repica campanero Pa' la rumba buena yo me voy Con esa rumba buena que yo me voy Pa' la rumba buena... Alelele, alelele, llévalo Este es el cabrosísimo De parte de la calle Con mucho cariño Así se goza mi rumba Así se goza mi rumba Aquí se formó el bochinche Con este conjunto original Tanto en diciembre como en enero Así se goza mi rumba Oye camarada, te va a poner a gozar Así se goza mi rumba Con la rumba que traigo, mira, retumba Así se goza mi rumba 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 Oye cámara, que tumba Así se goza mi rumba Con la buena trompeta que suena ahora Así se goza mi rumba Pa' que tú bailes la tumba Así se goza mi rumba Si yo te digo la rumbita bien rumberazo Así se goza mi rumba Todo el mundo invita pa' el parnazo ¡Arriba Lima, que se escuche! ¡Esos aplausos y esos gritos más fuertes! Quiero escuchar a la gente que va a marcar el no No, no, no 40 veces no No, no, no 40 veces no ¿Queremos más salsa, más rumba? ¿Quiere que Rey Callao se vaya? Esa es la respuesta Esto se llama María Y llega gracias a Rey Callao Eso Eres rico Eso, 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 eso Una historia de amor como tanta Por la mañana en el primer barco salió María Muy convencida de lo que hacía y su fantasía Perdida en sueños bañados en oro pel Y el cariño sincero fue a palidecer ¡Oyelo! Yo te ofrecí un bastión de amores Tú en el horizonte que ocultó Mi sol Hoy mi bien vuelvo a nacer Salpica pa' allá La plata no es como María Si es que tú vives en fantasía Me tenía ahí temblando Hay de noche y día La plata no es como María Y es que a ti nadie te creía El oro y su hipo Si es que vives en un mundo De pura bisutería nada más La plata no es como María Si tú me ves de porquería El oro y su hipo Ay, mami, la buena Anda, alejate de mi vida La plata no es como María Si es que yo a ti te lo decía El oro y su hipo Si es que vives en un mundo De pura mirada porquería nada más La plata no es como María Ay, cosita buena Y alejate de mi vida El oro y su hipo Y yo me voy a ti Y yo me voy fumando el barco Si no te gusta, mira mi amor Y yo me voy, mírame a mí Y me alejo que ya me voy Bailando mi guagua Si no te gusta, mira mi amor Bailando mi guagua Yo tengo la rumba sincera, cariño Bailando mi guagua Y tú me botaste de tu vida como a un niño Bailando mi guagua Ahora yo te digo mira que no, que no Bailando mi guagua No te vista que no baja y no te vista mi amor ¡Bailando mi guagua! 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 Agua pa' llevar ¡Sabor! Muchas gracias, sabroso gozando aquí por una buena causa, todo Lima junta y sabroso y gozando este número a continuación se llama Mira pa'l otro lado, temita propio de Rey Callao gózalo, una historia de amor también, a todos los rumberos dice ¡Gual! ¡Contra peruano y hispana! Elegiste ese camino porque hoy vuelvan también sin tumbarse de ti no, no quiero nada de ti siempre haga que responda como antes sin palabra y sin reproche que te aguante mami hoy te digo que no porque la cosa cambió ahora tengo un amor sin falsedades Salsa y con flor ¡Ey! Escucha lo que te digo porque la madre me va para que puedas pensar como se puede así amar porque la madre me va y esta vaya y déjame empate y no quiero saber nada porque la madre me va Soy la mujer mala, mujer mala, inconsentida. No te la mancha, llevo. Si te digo mamacita, quieta, quieta, la despedida. No te la mancha, llevo. Ay, ay, déjame en paz, de ti no quiero saber nada. ¡Lleva! ¡Apretadito, Gonzalo Lima! ¡Apretadito, Gonzalo Lima! Si yo tengo otro cariño, mira pa'l otro lado. Con cita buena, si tú tumbaste tu destino, mira pa'l otro lado. Y con bobera, mamacita, me tumbaste el amor, mira pa'l otro lado. Mujer, comprende que ahora yo estoy mejor, mejor. ¡Romido! Mujer, comprende que ahora yo estoy mejor, mejor. Mujer, comprende que ahora yo estoy mejor. Mujer, comprende que ahora yo estoy mejor, mejor. Mira pa'l otro lado Y yo te digo que no, que no, que no Que no me pare la rumba ahora Mira pa'l otro lado Oye, camarada, vamos a gozar Mira, mamá, tú Mira pa'l otro lado Oye, tú sabes, goza con la rumba Que goza el bebé Mira pa'l otro lado Y mira pa'l otro lado Yo me voy de tu costado Nos vemos arriba Gracias Lele, lele, lele Hasta la próxima, muchas gracias Y seguimos pa'lante Que Lima no pare Sabroso Sabón Que siga la rumba, hasta la próxima Gracias Qué rica salsa Qué rica salsa Fuerte las palmas Rey Callao Y ahora va a ser un cambio Porque viene la cumbia Acá está llegando ya Gracias Rey Callao, sensacional Llega Enamorados Enamorados de la cumbia De inmediato No